Hoy vamos a hacer tortitas americanas. Os voy a enseñar cómo hacer estas tortitas de manera fácil y sencilla. En pocos minutos vais a tener un montón de tortitas, ya veréis. Lo primero que haremos es batir los dos huevos en un recipiente. Tenéis los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la caja de descripción. En un bol vamos a mezclar primero los ingredientes líquidos. Ponemos la leche. A continuación añadiremos los huevos que acabamos de batir. También le vamos a poner la mantequilla que previamente la hemos pesado, la hemos metido en el microondas unos cuantos segundos y la pondremos ya derretida. Y para terminar añadimos una cucharada de esencia de vainilla. Con unas varillas, porque no queremos moverlo en exceso, lo vamos a mezclar todo bien. Una vez que tengamos ya preparada esta parte, en otro recipiente vamos a unir los ingredientes secos. Pondremos primero la harina. A continuación le vamos a añadir el azúcar y la levadura o polvo de hornear. También le vamos a poner una pizca de sal. Yo creo que realza mucho el sabor y merece la pena. Entonces lo que nos quepa entre los dedos es de sal. Mira qué cantidad, es poquito. Y con la cuchara pues directamente lo movemos. La cuestión es que se mezcle un poquito todo. Lo que vamos a hacer ahora es coger el recipiente donde teníamos los líquidos y añadirle poquito a poco la mezcla esta de la harina. Entonces cogemos dos cucharadas, se las añadimos y lo movemos un poquito. Lo justo para que se integre. Es mejor que quede algún grumo a que nos pasemos moviendo. Una vez lo tengamos, añadimos otras dos cucharadas de harina y así hasta que nos lo terminemos todo. Esto es quizás lo más importante a la hora de preparar esta receta de tortitas americanas. Ponemos la sartén al fuego y le añadimos una cucharadita pequeña de mantequilla que con el calor se irá derritiendo. La repartimos bien por toda la sartén. Tienes que tener en cuenta que el fondo de la sartén debe ser del tamaño de la tortita que queremos hacer. Eso es así para que podamos darle la vuelta con facilidad y para que nos quede con una forma perfecta. Con el cazo ponemos la cantidad justa para que se cubra el fondo y un poquitín más y dejamos que se vaya haciendo. Poquito a poco, ves como le van saliendo burbujitas a lo largo de toda la superficie. Entonces, cuando tengas toda la superficie llena de burbujitas será el momento de darle la vuelta. Hay que tener cuidado con el fuego, no puede estar ni muy fuerte ni muy flojo. Eso os vais a dar cuenta con la primera tortita. Yo lo tengo puesto medio alto para ver si le puedes dar la vuelta, pues le das en el borde y si ves que el borde está húmedo, es decir, que la espátula se mancha un poquito con la masa, todavía no está la tortita para darle la vuelta. Si ves que la espátula sale ya seca, directamente puedes meterla por debajo y sin miedo le das la vuelta, que os saldrá estupenda. Una vez que se le da la vuelta, es cuestión de unos segundos, no hace falta esperar mucho tiempo porque inmediatamente la tienes que sacar del fuego para que no se queme. Y ese proceso es el que tienes que repetir ya sin volverle a añadir mantequilla a la sartén en todo el resto de tortitas. Pones el plato bien cerca y las vas sacando una detrás de otra. ¿Ves qué fácil? Pues así de simple es hacer tortitas americanas, buenísimas, riquísimas y le puedes añadir nata, le puedes añadir miel, mermelada, chocolate, lo que se te ocurra. Es un desayuno o una merienda deliciosa. Mira lo ricas que salen, seguro que te apetece preparar unas cuantas. Venga, ¿a qué esperas? Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, suscríbete al canal y no te olvides de compartirlo con todos aquellos golosos que conozcan. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.